Saludos amigos, te habla Roberto Pérez, nuevamente estoy aquí en un vuelo y en este momento te voy a hablar de otro de los puntos importantes para crear realmente un sistema de duplicación, uno de los elementos cruciales dentro del sistema de duplicación. Y ese se llama un sistema para darle adiestramiento a tus nuevos asociados de cómo ellos comenzar su negocio. Mucha gente entra en este tipo de negocio con el entusiasmo, con el ánimo, ya tú le diste la presentación, ya vieron de qué se trata todo y cuando empiezan a hacer los primeros acercamientos, empiezan a llamar gente, empiezan a cometer montones de errores que hacen que ellos mismos se salgan o se frustren rápido dentro de tu negocio. Así que una de las cosas que tú tienes que hacer es tener una entrevista rápido cuando la persona se inscriba. Cuando la persona se inscribe en las primeras 48 horas, tú debes reunirte con él, ya sea en persona preferiblemente o si no, si vive en otro país, pues obviamente por el internet, por teléfono, usando Skype, entonces tú le tienes que dar un adiestramiento corto, o sea en una o dos horas, tú tienes que cubrir cuáles son los elementos o los puntos básicos para que ellos puedan tener éxito. Esto yo lo tengo escrito ya en el libro de las nueve leyes esenciales para la libertad financiera en la red de mercadeo, una guía completa, una serie de preguntas que tú tienes que hacerle para orientarlo y darle dirección, porque si no le das dirección él no va a saber qué hacer y va a cometer muchos errores. Yo le llamo la entrevista al nuevo asociado, donde hay una serie de preguntas donde empiezas a capturar la atención y a darle el enfoque a la persona. Por ejemplo, ¿por qué quieres hacer este negocio? Esa es una pregunta crucial, ¿cuánto quieres ganar en este negocio de aquí a tus primeros 90 días, de aquí a un año? Hacer la lista de prospectos, conocer lo básico del plan de compensación, cuáles son sus fortalezas dentro del negocio, si tienes fortalezas en el uso de la computadora, llamando personas, hablando en público y también cuáles son sus debilidades. Tienes que preguntarle todas esas cosas, porque si tú sabes cuáles son sus debilidades, entonces tú como auspiciador responsable, como patrocinador que está bien comprometido y que sabe lo que está haciendo, entonces sabrás cómo ayudarlo, sabes cuál es tu debilidad, pero solamente lo vas a saber cuando se lo pregunta. Entonces eso tiene que estar por escrito. ¿Por qué por escrito? Para que se duplique. Porque si tú las escribes tú y nadie más las está utilizando solamente tú, eso no va a quedar duplicación. Así que tú tienes que tener un sistema para que todo el mundo haga las mismas preguntas y le den el mismo enfoque a los prospectos que recién entraron en tu negocio y que ahora son asociados. Eso es bien crucial, eso es un elemento clave, crucial dentro de cualquier sistema de duplicación de multinivel, red de mercadeo. Nuevamente, darle la orientación al nuevo asociado o la entrevista al nuevo asociado para que sepa y tenga la dirección y tenga éxito en el arranque. Esos primeros 90 días sean con fuerza, sean efectivos, sean productivos financieramente para ellos y que lo que hagan le brinde los resultados. Así que con ese mensaje se despide. Tu amigo Roberto Pérez deseándote como siempre mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!